Hola amigos, bienvenidos a mi canal Hablando Chido con Rosalba. Suscríbanse, denme like. Hoy tenemos una historia muy triste, muy dolorosa, muy paranormal. Es una historia muy fuerte que les voy a contar verídica y verdadera. Era un matrimonio muy feliz. Ella, esa mujer hermosa, Manuelita, tenía 19 años. Se había casado con un hombre muy fuerte. Pero muy duro. Pasó el tiempo, los meses, un año. Y de repente tuvieron a su primogénito. Así es. Muy contentos, muy dichosos, muy gozosos. Pensando que iba a ser una persona sensacional y única. Su hijo, su primogénito. Pues Cruz le pone a su hijo, Cruzito. Así es, amigos. Le pone Cruzito pensando que iba a ser un triunfador. Ellos tenían pensado el futuro de su hijo. Ellos sentían que la vida era tan grande, tan hermosa al haber tenido a su primogénito, a Cruzito. El Señor lo amaba mucho a su hijo, pues era su primer hombre, su primer hijo. Y pues ella era una joven muy sumisa de 19 años. Muy contenta, muy feliz, muy gozosa, muy dichosa. Fue pasando el tiempo, los meses, los días, los años. Fue creciendo Cruzito en esa familia contenta, alegre. Una familia muy, muy joven, amigos, muy joven. De repente, Cruzito ya pasó 10 años, 11, 12 años. Lo normal de la vida, la rutina. Pues iba a la escuela, iba y venía. Pero empezó a cambiar en él algo raro. Algo anormal en él. Se había hecho un niño muy grosero, muy falto de respeto a su mamá, a su papá. Ellos no entendían por qué su hijo de repente, a los 11, 12, 13 años, había cambiado demasiado. Pasó el tiempo. Este joven era muy grosero ya con su mamá. Muy, muy grosero. Era una persona grosera. Un día le gritaba a su mamá. Su mamá le decía, hijo, no salgas, algo va a pasar. Le decía, a mí no me grites, no me grites. Y se ponía enojado contra su madre. Él tenía, era jovencito. Llegó el momento donde ese día, su mamá le dice, no salgas, no salgas. Tenía la edad de 12 a 13 años. Cruzito. El papá se la pasaba trabajando para sostener su familia. Y de repente le dice, no, no salgas. Y él viene enojado. Dice, ya, empezó a gritarle groserías a su mamá, ese joven. Pues de repente se fue Cruzito, desobedeció a la madre. Y de repente, de repente se oyó algo muy fuerte, como un zumbido, un ladrido muy horrible. Y entra Cruzito aterrado con mucho horror, con mucha, mucha, en un momento desesperado. Entró corriendo a su casa y le dice, mamá, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué tienes? Dice, un perro negro me estaba siguiendo. Y la mamá le dice, te dije que no salieras, hijo desobediente, hijo grosero. Pasaron los años, los meses. Pasó la edad de que él tenía la edad de 15 años. Él agarró otro camino, otra vida. Salió a otro continente, a otro país. Cambió su vida. Se fue a los caminos de la oscuridad, de la maldad, del pecado. Agarró los peores vicios, Cruzito. Ya no era Cruzito, ya tenía 15 años, era un adolescente. Muy adentro de él, era una gota buena. Pero muy adentro de él, empezó a cambiar. Empezó en los caminos de la corrupción, de la maldad. Y él siempre contaba que siempre a la edad de 15 años lo seguía una mujer. Una mujer, un demonio, que siempre se le aparecía en sus sueños. Y siempre, siempre soñaba que estaba siempre con esa mujer maligna. Una mujer de pelo negro, lacio, blanca, piel blanca, blanca, ojerosa, ojos profundos, negros, macabra. Y Cruzito, Cruz, ya empezó a cambiar, a cambiar. Ya no estaba en tutela de sus papás. Se había salido muy joven de un país, de una grande nación, que los padres habían puesto un grande futuro en él. Él empezó en los vicios, en las cosas malignas, en seguir los caminos y los pasos de la oscuridad. Siguió metiéndose y metiéndose a las cosas malas. Y él siempre decía que siempre lo seguía esa mujer. Y siempre soñaba esa mujer. Y donde él caminaba estaba esa mujer blanca, ojerosa, de pelo lacio, ojos profundos, oscuros. Y él siempre dice que siempre cuando él estaba dormido estaba ella con él. Y cuando se acostaba estaba con él. No, no era la drogadicción lo que ustedes pueden pensar. Simplemente ya estaba poseído de la maldad. Y dice que esa mujer demonio siempre lo empezó a seguir. Entonces él empezó a caer en la más oscuridad porque esa mujer siempre lo seguía, pero era una mujer demonio. Él no se daba cuenta que era una mujer demonio. Pasó el tiempo, empezó a querer tener una familia, buscaba lo peor, los malas cosas. Nunca pudo sostenerse en un matrimonio, en una mujer. Porque decía que esa mujer siempre lo perseguía desde muy jovencito, desde los 15 años. Y pasó el tiempo, los años, seguía con su mentalidad. Él trataba de seguir mucho a Dios. Hablaba de él. Estuvo en los caminos de la oscuridad. Un día cayó en la cárcel. Y él mismo dice que estaba ahí un hombre, un hombre en la cárcel ahí con él. Y que ese hombre traía una imagen tatuada de un ente muy maligno en la espalda. Les tocó estar con ellos. Y ese hombre había hecho mucha maldad. Y le preguntan, ¿por qué estás aquí? Dice, porque ese es mi destino, hacer la maldad. Pero él no sabía que ese hombre también era un demonio. Desgraciadamente, caminó y caminó los caminos, los años, la vida. Fue caminando, caminando. Llegó el momento que ese joven ya estaba solo, nada más alrededor de sus familias. Pero su familia ya no podían estar con él porque su mente de él ya no era una mente normal. Era una mente ya poseída por la maldad, por el demonio. Su misma madre le decía, Caín. Su misma madre le decía, Caín. Imagínate, amigo. Si tu madre te llama así, ¿cómo te compartarías con ella, con ellos? Y es historia verdadera. Y me duele. Seguimos caminando. Pasaron los años. La vida. Desgraciadamente, Cruz en los caminos se encontró una mujer maligna. Le hacían brujería, maldad, vudú, santería, cosas malignas. Siempre le ponían en sus zapatos maldad. Se volvió a conseguir otra mujer. Era una mujer igual poseída, con tanta maldad, tanta brujería, tanta maldad le hacía a esa mujer. Jugaba la cuija, las cosas malignas. Y ese hombre volvió a quedar solo. Él no podía agarrar a una mujer limpia y buena. Siempre andaba buscando. Le tocaba a la mujer de la oscuridad. Siempre, siempre. Llegó el camino que la tercera mujer se la volvió a encontrar. Él lo mismo volvió a encontrar. Mujer maligna, mujer bruja. Cruzito tuvo tres brujas en su vida. Y él seguía caminando y no entendía por qué tenía tanta maldad. ¿Por qué seguía así? Él trataba en su gota de corazón. Tenía amor, pero muy lejano. Después pasó el tiempo. Estaba con sus familiares y los quería matar. No lo soportaba. Decía que él sentía mucho odio, mucho coraje hasta ver a las personas. No, amigo, no es esquizofrenia. Él sentía ese odio en su corazón, en su alma, de su madre que le llamó Caín. Pasó el tiempo, amigos. Es una cosa triste, aberrante y dolorosa para esa madre que lloró tanto y sufrió tanto hasta en su lecho de muerte. Lloraba por su hijo porque ella siempre quería lo mejor para él. Él siguió caminando en el tiempo y en el camino y en los años. A la edad de 50 años, Cruz quedó solo, sin nadie. Quedó en coma. Y él gritaba y gritaba y gritaba, otra oportunidad. Lo había embalaseado y decía, quiero otra oportunidad. Y él decía, gritaba, dame una oportunidad. Le gritaba a Dios Todopoderoso. En esa gota de ese corazón y por el amor de la mamá que tuvo, hubo tanto, tanto amor que Dios volteó y lo miró y le dio la oportunidad. Despertó de ese coma. Él dice que en el momento que entró y lo baloci... Lo balo... Lo balo... Disculpen, amigos. Lo balo... Lo balo... Le dispararon con pistola. Lo balaciaron. Desgraciadamente cayó en coma. Dice que él despertó en los infiernos, que los demonios, los entes, esa mujer de negro que toda la vida lo había acechado, era la que lo estaba destruyendo. Él entendió en ese momento y en esa hora que había estado en las garras de los infiernos. Así es, amigos. Le dieron esa oportunidad. Siguió camino en los caminos, en el tiempo y en la vida. Él sigue vagando. Él sigue preguntándose por qué. Pero su camino es tan doloroso, tan triste, que sigue en los caminos de la perversidad. Se le olvidó la oportunidad que se le dio de salir adelante. Pero su madre siempre oró mucho por él, porque era su grande amor, su hijo. Y siempre, de cualquier cosa, se salva por el amor que le tenía esa mujer. Él comentó y dijo que entró en las garras otra vez de la maldad y miró su madre. Su madre ya había descansado, ya había desaparecido, ya había dormido en paz, su madre. Dice que la miró y le dijo, hijo, cambia. Tienes la oportunidad que pediste. Entonces, así es, amigos, así es. Y él lo cuenta con lágrimas en la cara. Pero dice, esa mujer de negro siempre me persigue y no me deja. Es la que me ha acechado en meterme en la maldad y siempre pensar en la maldad y en las cosas malignas. Esa mujer, demonio. Para tú, amigos, amigas, tú que no sabes, él sigue caminando en los caminos en la oscuridad. Y siempre, en la oración que su madre le dejó, ha sido salvo por muchas formas. Pero tiene la oportunidad que su madre de muerta vino y le dijo, hijo, tienes la oportunidad que pediste. Crucito sigue caminando en los caminos de la oscuridad, de la soledad, de los caminos donde ese demonio mujer lo ha llevado. Y siempre, siempre, él ha dicho, esa mujer de negro, es una demonio. Es una demonio que se duerme siempre conmigo. Desde los 15 años me ha acechado. Desde los 15 años siempre la he visto en mis sueños. Donde quiera la miro y siempre me acecha. Cuando despertó en los infiernos fue cuando comprendió. Es un demonio. Tú, hombre y mujer, que estás en los caminos de la oscuridad, pregúntate, ¿quién te ha esclavizado en la maldad? Y es historia verdadera. Y única que te estoy contando. Es triste, pero verdadera. Ahora él sigue en los caminos y sabiendo que ese demonio estaba en los infiernos, en la matriz de la maldad. Esa mujer. Pero recuerden siempre esta historia. Tuvo tres mujeres y eran brujas. Jugaban la cuija, la maldad, le ponían tantas cosas malas, polvos en sus pies. Desde jovencito le ponían polvos, cosas malas en donde él dormía. Esas tres brujas fueron sus mujeres. Así es, amigos. Así es. Y Cruz, la historia de Cruzito es verdadera y única porque él es mi hermano. Y quiero que lo sepan que yo les cuento la verdad, Rosalba Chido. Me da mucho dolor ver a mi hermano, pero él mismo cuenta. Esa mujer de negro es una demonio. Me miré en los infiernos y ella estaba ahí y sigo en los caminos y no puedo salir. Pero su madre de muerta le dijo, tienes la oportunidad. Y él mismo me lo contó a mí. Hablando Chido con Rosalba, suscríbanse, denme like. Si tú estás esclavizado por un demonio o por la maldad, ora a uno solo, al que te puede librar de todo, a Dios Todopoderoso. Suscríbanse a mi canal, denme like, amigos. Y es historia de mi propio hermano. Denme like.